hola muchachos cómo están el día de hoy estamos trayendo el tercer vídeo con la tercera build para el evento de mil infinita la tercera y la última hemos ya subido los dos personajes a nivel 90 los dos anteriores el gladiador y teníamos al personaje de poisonous concoction que también terminó de subir súper fácil a nivel 90 empezamos a subir al tercer personaje que era la ocultis de vain y nos ha ido bastante bien hemos hecho algunos cambios y se los vamos a comentar para que tengan un progreso bastante suave y sin ningún y sin ninguna complicación una de las primeras cosas que notamos es que utilizábamos habilidades de la parte de notas podemos verlos caustica road oxy rain y puede ser que nos falte un poco de dexterity al comienzo ya que en el árbol no tomamos muchos puntos de dexterity al comienzo tenemos muchos puntos de inteligencia y eso pero no teníamos muchos puntos de dexterity para solucionar eso era recomendable recoger un amuleto con dexterity caen un montón de amuletos a cada rato y este un jade amulet basta aunque sea blanco ni siquiera necesita tener alguna opción con que nos dé veintitantos de dexterity es más que suficiente y con eso solucionamos ese problema si en el peor de los casos tienen mala suerte y no les cae ni siquiera un amuleto con dexterity blanco en esta parte de aquí tenemos un punto de agilidad que nos da 30 de dexterity y con eso solucionamos el problema después lo podemos quitar porque en el árbol vamos a tener un montón de puntos de dexterity por esta parte que vamos a tomar más adelante y no vamos a tener ningún problema con ese lado otra cosa es que en la sección de notas como habíamos dicho tenemos todo el tema del ebeo utilizamos caustic arrow después agregamos toxic rain usaremos utilizamos caustic arrow para los bichos fuertes toxic rain para tirarlo como locos y vamos a tener el mirage archer en el toxic rain y eso va a ir atacando a los enemigos súper fácil de auras nos ponemos el leal tofago ni ni bien podemos el malevolence ni bien podemos y tenemos el mana suficiente para seguir atacando tenemos dash wither spell totems ahí menciona que es para jefes es un tótem que lo tiramos para agregarnos un poco más de daño anteriormente estábamos llevando essence drain y para los enemigos fuertes pero la verdad es que lo usábamos muy poco lo usábamos muy muy poco porque la mina es más que nada limpieza de bichos pequeños y nada fuertes así que al final decidí cambiar eso y agregar algunas cosas más esto no perjudica a la build simple y llanamente lo hace mucho más eficiente así que si ustedes estaban llevando el essence drain pueden seguir llevando es entre y si gustan pero con estos cambios van a ir mucho mejor quitamos el essence drain ya no lo necesitamos y cuando estamos en nivel 24 llevamos pain point manipulation despair controles de destrucción y eso es un 4 l si conseguimos un 6 l efe casi o shift affliction cualquiera de los dos y si tenemos un 6 l es probable que tengamos algún problema de mana me estuvieron comentando así que en la sección final que este es en la parte final del árbol es como si estuviéramos llevando un 5 l no tenemos ningún problema pero si conseguimos un 6 l acá tenemos esta parte de acá que dice 6 l que renunciamos a un poco de vida igual no terminamos tan mal de vida tenemos 4700 y tomamos estos tres puntos de aquí que nos ayudan a tener el mana suficiente para poder seguir atacando y no tener ningún problema así que tengan en cuenta eso en esta parte de aquí seguimos con vain vain simplemente nos va a servir para atacar y vamos a limpiar todo muy muy rápido no vamos a tener ningún problema luego de eso utilizaremos temporal chains con blasfemys support que nos servirá para poder tener una maldición y que vamos a tirárselos a todos los enemigos para que tengan más daño usted para que se muevan más el lento y ustedes no les peguen tanto daño perdón no es para más daños para más supervivencia y tenemos nuestras auras de malevolence y herald of agony y aprovechando eso estamos hemos quitado essence drain y estamos agregando withering steps que lo vamos a utilizar en el botón del caminar que nos va a servir para este para poder dar un debuffo que hace que peguemos más duro área of effect para que el debuffo llegue más lejos y plague variar que lo utilizamos en el en el personaje anterior y nos ha servido bastante bien nos da como un buffo adicional de veneno que lo vamos activando aquí está explicada la mecánica y todo lo demás recuerden que sólo funciona con herald of agony así que estas dos habilidades tienen que ir juntas estas dos de aquí y cuando dejamos de usar el alto fago ni porque más adelante lo vamos a dejar de usar dejamos de usar el plague variar también para ya no tener que utilizarlos como daño adicional porque vamos a tener el daño suficiente para movernos estamos usando si el charge con faster attacks chance to blind y aguar así esto es esto de acá también lo estamos agregando porque hemos quitado essence drain y teníamos espacio adicional y el si el charge nos permite tranquilamente movilizarnos sin mucho problema ya no vamos a estar utilizando dash así que no necesitamos llevarlo y convertiremos blight en totem esto de acá es va al blight con multiple totems controles destrucción espelto te puede ser que tengan problemas con tener estos colores porque la mayoría de nuestro equipo va a ser de dexterity o sea va a ser de sockets verdes oa lo mucho verdes y azules así que dos rojos los azules puede ser medio complicado en el peor de los casos consigan aunque sea valve light y multiple y spell totem perdón y pueden quitar multiple totems o controles destruction primero yo quitaría controles destruction antes que multiple totems pero eso es todo no necesitan más pueden utilizar casual damage taken con inmortal cast si necesitan un poco de defensa adicional pero finalmente esta combinación no va en la parte final llevaremos grace cuando tengamos los nodos de reserva de grace que más o menos están por aquí creo esta es la parte 4 venimos por aquí esta es la parte 5 aquí empezamos a tomar nodos de maná reservado acuérdense de tomar este punto de maestría la gente viene y me dice que no les alcance el maná y es más que nada porque no han tomado los puntos de maestría aquí tomamos maná reservado para grace y en este punto cuando estamos aquí tenemos estos de acá podemos tener nuestras auras de malevolence grace y malevolence grace defiance banner y temporal chains como ahora podemos llevar todo eso y tenemos un maná bastante justo pero suficiente tenemos 53 de maná y es todo lo que necesitamos para poder atacar y tirar nuestras habilidades también es importante que tengamos una poción de maná que tenga el crafteo de que la posición no se detiene cuando la hemos activado así que podemos seguir atacando sin ningún problema a pesar de que ven que tengo 53 de maná no tengo ningún problema para seguir atacando importante la posición de maná no se olviden de eso y luego de eso que más hay pues nada más tenemos que llevar al final gris y malevolence podemos utilizar grace antes si es que sentimos que nos falta aguante más que daño malevolence nos da daño grace nos da aguante al final vamos a terminar utilizando las dos cosas en el árbol algún cambio importante más allá del tema de si tienen el 6 link o no que eso es algo que hemos agregado nuevo el orden de las ascendencias si los hemos variado un poco al comienzo estábamos tomando point beacon y después wittering presence para tener un poco más de daño y aguante de este de daño de caos pero al igual que con el personaje anterior no sentimos que necesitamos ese aguante así que arrancamos primero por la explosión de enemigos para poder limpiar mucho más rápido después de eso pasamos a la maldición adicional y finalmente ya terminamos tomando los últimos dos de aquí si ustedes ya empezaron con este personaje y agarraron estos dos primero no quiere decir que el personaje se malogró o les va a ir mucho peor simple y llanamente es un cambio de comodidad y eso es todo si puede si pueden pueden quitar dos puntos con 10 regrets y agarrar cualquiera de estas dos yo diría primero por la de explosiones pero eso es todo no necesitan mucho más la verdad y nada hemos estado yendo bastante bastante bien con la build voy a dejar ahí algunas escenas de cómo se maneja la build en el en la mina limpia muy rápido se mueve muy bien en verdad esta build está muy muy divertida al igual que las otras dos vivía varios me van preguntando como que cuál sería la que preferiría sobre las otras todas tienen sus pros y sus contras pero todas están recomendadas porque sabemos que funcionan muy bien no necesitan de mucha inversión y lo pueden armar con casi cualquier cosa otra cosa que también la gente me estaba preguntando es esta build es viable aquella build es viable para league starter porque me ha gustado y todo lo demás estas builds han sido pensadas en la mina así que tienen muchas limitaciones están armadas con básicamente ítems de vida y resistencias así que tengan en cuenta también tener vida y resistencias muchachos y no yo no las recomendaría así como están para usarlas este fuera de este evento de la mina tendrían que tener algunos cambios y algunas serían más fáciles de armar que otras pero probablemente esta de aquí la de vain utilizando essence drain sería la mejor para poder empezar en liga tal vez la próxima la próxima liga porque en verdad funciona bastante bastante bien y tiene buen daño para voces si es que llevamos essence drain ojo que hemos cambiado la configuración para que ya no lleve essence drain en este momento así que tengan en cuenta eso pero de todas maneras esta creo que sería un poco la más completa para poder ir en un comienzo de liga y con este essence drain a agregar en la configuración entonces eso sería todo por ahora muchachos está este va a ser el tercer personaje y último personaje que llegaremos a nivel 90 no creo que tengamos ningún problema para llegar a nivel de venta la verdad y nada esos han sido de las tres bills ojalá que les hayan gustado ojalá que les hayan servido todos estos vídeos de actualizaciones nos volveremos a ver en el siguiente evento que va a ser el evento de la gauntlet el evento de la gauntlet va a ser algo bastante bastante denso y probablemente va a ser bastante bastante retador para nosotros vamos a tener una build de recomendación vamos a tener un vídeo de consejos sobre cómo avanzar en la gauntlet y todo lo demás va a estar muy muy interesante los invito a que sigan viendo los los siguientes vídeos y ojalá que todo esto les haya servido un abrazo para todos nos estamos viendo cualquier duda por favor coloquen en los comentarios cuídense que tengan un buen día nos vemos chao y